Vamos a aprender a hacer una cobaya y para eso necesitamos un papel, como veis, de dos colores. Si no tenemos papel de dos colores, bueno, podemos hacerla, pero no va a quedar igual. Doblamos en forma de montaña, doblamos para marcar el centro y abrimos. Ahora vamos a llevar una esquina al centro y la otra también. Bueno, como veis es muy fácil. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues si queremos sacar patas, pues tenemos que hacer este plegado tan original. Doblo como media cometa y doblo como otra media cometa. ¿Veis? Y ahora tengo que doblar las dos a la vez. Buscando la punta, claro, buscando esta punta de aquí. Perfectamente. Y echamos la punta, pues por ejemplo, aquí hacia abajo. Y en este otro lado, pues hay que hacer lo mismo. Doblamos, doblamos por aquí, abrimos, doblamos por acá. Y ahora hay que doblar las dos a la vez. Buscando la punta. ¿Por qué las he hecho hacia este lado? Pues porque, esto es un truco, si echáis estas puntas hacia atrás, es que la cabeza va a estar en la otra dirección. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Bueno, pues si la cabeza va a estar aquí, cerramos, esta va a ser la cola, la cola, la parte de atrás. Y vamos a llevar esta esquina a esta otra. Doblamos por acá. Aquí lo tenemos. Abrimos. Y siguiendo los pliegues, pues escondemos esa esquina. Ahí está. Muy bien. Ahora esto lo vamos a hacer abriendo. Ese punto que se ha generado ahora, va a servir para que llegue, vemos, esta otra punta hasta él. Es todo muy, muy, muy matemático, como estamos viendo. Doblamos la punta. Perfectamente. Y ahora, abrimos. Vamos a doblar de esquina a esquina. Doblamos aquí, de esquina a esquina, como veis. Muy requete bien. Y ahora abrimos. Ahora esta punta la llevamos ahí. Muy bien. Y vamos a desdoblar un poco. ¿Cuánto? Pues lo que queramos más o menos que sean las orejas. Y ahora cerramos por ahí. Ya lo tenemos. Vamos a cerrar todo el modelo. Cerramos. Ya empieza, ¿eh? Aquí va a ir como la cara. A estas van a ser las orejas. La parte de atrás del cuerpo es esta. Y ahora vamos a abrir. Vamos a abrir. Bueno. Vamos a mover un poco esto para que veáis esta cicatriz. Porque vamos a doblar para adentro, aproximadamente por ahí. Y esa va a ser una pata. En el otro lado hacemos lo mismo. Movemos hacia adelante. Movemos hacia atrás. Y cuando tenemos la cicatriz, marcamos por ahí. Echamos la pata hacia adelante. Y ahora vamos a cerrar todo. Esto ya se empieza a ver, ¿eh? Ya se empieza a vislumbrar. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Mirad dónde estaba esta línea que hemos marcado. Bueno, pues justo ahí, justo por ahí, más o menos hasta la mitad, hacemos este doblez. Así. A un lado. Y al otro. Y ahora vamos a abrir. Para hacer este curioso pliegue. Abrimos por aquí. Abrimos por acá. Y tenemos que ir haciendo. Que no se nos vaya. Tenemos que ir abriendo. Para llevar. La línea central. A ver. Ahí lo tenemos. No sé si lo veis. Es como chafar el doblez. Aquí está. Y ahora. Esta parte. La vamos a doblar hacia adentro. Recta. ¿Veis? Doblamos recto hacia adentro. Y aquí vamos a tener que hacer lo mismo. Con cuidado. Doblamos recto hacia adentro. Aquí está. Una vez que lo tenemos ya recto. Podemos hacer el doblez desde arriba hasta esta esquina. Una vez que podemos deshacerlo. Y hacer todo el doblez. Desde este punto hasta aquí abajo. Y ahora ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría cortar las orejas. Podemos hacerlo con tijeras. O podemos hacerlo con dedos. Ahí lo tenemos. Para la cola. Abrimos. Doblamos un poquito. Y sacamos. ¿Veis? Que sobresale así. Y para cerrarlo podemos utilizar pegamento o hacer este doblez. Doblar toda esta parte aquí así. ¿Veis? Así no necesitaríamos pegamento. Y así no necesitaríamos pegamento. Ensanchamos nuestra cobaya. Le podemos poner ojos si queremos. Y nombre. Eso es muy importante. Un bonito nombre.